No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se va para siempre Cuando amanece otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tienda Me recuerda Mi irremediable dolor No detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que nunca me sé Yo sin mucho amor No soy nada Le den el tiempo en tus manos Hasta esta noche Para que nunca se añade Para que nunca amanezca Realmente en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Subimos un poquito más Y vuelve a meter la calcita En el fondo Flexiona las rodillas Abre las manitas Y despacito Y despacito Subimos en redondo Le damos la vuelta Así Los agarramos Talón Al glúteo Estiro la columna Llevo la espalda Llevo mi rodilla Hacia atrás Y voy delante Con la espalda Hacemos siempre Las respiraciones profundas Cogemos aire Por la nariz Y soltamos el aire Por la boca Cambiamos Otra pierna Acerco el talón Al glúteo Estiro la espalda Cogemos aire Por la nariz Y soltamos El aire Por la boca Llevo mi rodilla Un poquito Hacia atrás Y voy con la espalda Delante La misma respiración En todos los ejercicios Cojo aire Por la nariz Y suelto el aire Por la boca Y recuperamos Muy bien Nos damos la vuelta Cruzamos el pie derecho Subo izquierdo Nos agarramos a la silla Y bajamos Hasta donde podamos Cojo aire profundo Y suelto Rehacemos Cambio pie Izquierdo Subo derecho Nos acercamos a la silla Nos agarramos bien Cogemos aire Y bajamos Agarrándonos bien A la silla Respiro profundo Por la nariz Y suelto el aire Por la boca Recuperamos Y después Y después Vale Bien Y suelto el aire